Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora nos vamos a enlazar con la periodista Iliana Leyva, quien se encuentra en la tiendona donde la Defensoría del Consumidor ha realizado una verificación de precios y ella nos tiene más detalles. Buenos días, Iliana. Adelante. Buenos días, qué gusto saludarlos efectivamente y es que la Defensoría del Consumidor ha dicho que se está enfocando en la inspección de frutas, verduras y hortalizas debido a la situación que está ocurriendo en Guatemala, un bloqueo interno en la frontera que podría afectar estos productos y precisamente para evitar la especulación, para evitar el acaparamiento es que las autoridades de la Defensoría del Consumidor han realizado pues esta inspección en el mercado la tiendona y bueno los comerciantes también aquí dicen que en varios productos se ha tenido variación en el precio y precisamente ellos mencionan que pues algunos de los que en los que ellos han observado precisamente un incremento o también una disminución porque si han habido algunos que han tenido una reducción en el costo y precisamente vamos a escuchar las declaraciones de la jefa de inspección de la Defensoría del Consumidor quien pues habla sobre esos productos que se están pues inspeccionando este día y también de cómo va a seguirse realizando esta acción a nivel nacional y también habla de las sanciones que se puedan pues imponer a quienes cometan esta falta de acaparamiento o especulación de precios y esas alzas injustificadas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Para prevenir el alza injustificada y la especulación de precios en el mercado debido al bloqueo que existe actualmente en Guatemala. La Defensoría del Consumidor mantiene e informa que este día inicia el operativo de inspecciones y requerimientos de información en proveedores que importan, comercializan y distribuyen frutas, verduras y hortalizas provenientes de Guatemala. Esto con la finalidad de evitar un acarparamiento o una alza injustificada de precios. Asimismo, la Defensoría mantiene permanentemente un monitoreo de precios de diferentes productos de la canasta básica. Esto nos permite detectar aquellas alzas injustificadas de precios en momentos oportunos. La Defensoría del Consumidor, desde marzo del 2022, ha iniciado con esta serie de verificaciones y de inspecciones. Como resultado de ellas, se han interpuesto 146 denuncias ante el Tribunal Sancionador, con las cuales se han multado a 56 proveedores, ascendiendo estas multas a más de 237 mil dólares por incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor. La Defensoría del Consumidor también advierte a todos aquellos proveedores que se quieran aprovechar de las noticias o del momento para elevar injustificadamente los precios, ya que no va a dudar en activar todo el marco legal que existe para la protección de los derechos de los consumidores salvadoreños y actuar, si es necesario, en conjunto con la Fiscalía General de la República y llevar hasta este ámbito todos aquellos delitos que se puedan cometer o que puedan acceder algún tipo de sanción penal, como lo que son el acamparamiento, el agiotaje, que son delitos contra el libre mercado. Bueno, y teníamos parte de las declaraciones y también, pues en ese caso, los comerciantes dicen que la papa es uno de los productos que más ha incrementado de precio, de igual forma la zanahoria, mientras que en el tomate está variando también según el tamaño de esa verdura, así que los comerciantes esperan que esta situación en Guatemala no les pueda afectar y que tampoco se vaya a tener un incremento mayor en los precios, porque si estos suben, obviamente las personas compran menos productos, según lo que nos decía una de las vendedoras, que ellos sí notan ese cambio, por ejemplo, quienes venden por caja dicen que antes vendían tres, ahora solo venden una y entre otros productos que de igual forma se reduce la compra debido a los costos, así que ellos esperan que esta situación no vaya a afectar aún más sus ganancias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. ¿Eso les ha afectado la situación de Guatemala? Sí, porque todos los productos acá se nos pasan más, un poquito pasa, sobre todo acá. Si estamos hablando que está a 40, ¿de cuánto es el incremento que ha tenido? Acá subió 8 dólares porque estaba a 32, si 8 dólares, ¿no? ¿Y en las ventas cómo les puede afectar eso a ustedes? Sí, está afectando mucho. ¿Lleva menos cantidad la gente? Sí, llega poquita porque mira, está calmado, no hay mucho movimiento porque está cara. ¿Y qué otro producto ha subido de precio? A la zanahoria, está a 18. ¿Y antes? Antes estaba a 12, 13, subió 5 dólares. Un poco alto el precio, un día está barato, un día no. Sí estamos, la plaza sí. ¿Por lo menos esa caja cómo se mantiene? Por lo menos esa caja, sí estamos dando 15, 20, 13 de esa media y ahí ya 20. ¿Y les han explicado a qué se debe la variación en los precios? Ahorita no estamos hablando de paso del lago en ya. Mejía que viene hasta 30. A su variedad de la poca. ¿Y la venta precisamente para ustedes cómo ha estado? ¿La gente cómo ve los precios? Pues no quieren llevar hacia esos precios no porque te llevan. No todos llevan. Porque acuérdense que todo está caro. Todo está caro. La gente lleva. ¿En Guatemala les ha afectado a ustedes para la mercadería? Hasta ahorita no, hasta ahorita no. Se han oído rumores pero no se ha visto afectado todavía el precio de las verduras. Si algún dado caso llega a pasar, pues va a pasar quizás como por ahí del fin de semana. Pero hasta ahorita no. Bueno, teníamos parte de la opinión de los comerciantes respecto a los precios de los productos de canasta básica y sobre aquellos en los que se ha notado pues un incremento. Y en el último audio escuchábamos que el comerciante decía que hasta ahorita él considera que no se ha visto afectación debido a la situación de Guatemala pero que si esta situación continúa obviamente el alza podría verse durante el fin de semana ese posible incremento porque dicen que no pueden adquirir la misma cantidad de mercadería que normalmente realizan debido a la situación que está atravesando pues el país vecino. Así que ha sido parte compañeros de la información y de esta inspección que está haciendo la Defensoría del Consumidor y aseguran que se va a hacer en los principales centros de abasto de todos los departamentos. Gracias por el enlace y por el reporte, ¿verdad? La labor que está realizando la Defensoría del Consumidor siempre en el tema de la verificación. Esto es, hay que manejarlo con mucha cautela, ¿verdad? Y mucho cuidado en el tema de la llamada, entre comillas, verificación de precios, Ileana porque siempre hemos dicho que en El Salvador no hay una fijación de precios. Es decir, un comerciante puede ponerle el precio que guste a su producto justificándolo en que tal vez le han subido los costos, etc. La Defensoría lo que hará es llegar y verificar por qué lo está vendiendo a este precio. Pero no quiere decir que la Defensoría vaya a llegar al puesto de la niña Toñita a decirle bájele precio al tomate o bájele precio a la fruta, Ileana. Recordemos que también estos monitoreos, estas inspecciones llevan a que la Defensoría del Consumidor pueda tener una tabla de una estimación de los precios que se pueden encontrar en los diferentes centros de abasto y obviamente pues hay muchos compradores de, por ejemplo, el mercado de la tiendona que ellos pues identifican, hacen un sondeo propio de en qué lugar puede estar más accesible el precio y de igual forma pues ahí es donde compran sus productos. También los comerciantes mencionaban que a pesar de las situaciones y afectaciones que se puedan tener que también el incremento de los combustibles es otro de los factores que les afecta ellos tratan de mantener los precios porque obviamente si los elevan no pierden solo clientes sino que también reducen la venta de los productos así que ellos aseguran que tratan de mantener siempre una estabilidad en los precios pero a veces pues hay factores externos que no dependen de ellos y que obviamente sí tiene que realizarse un aumento en ese caso y bueno, es la situación que está verificando la Defensoría del Consumidor. También bastante importante conocer un poco acerca de la problemática que se vive en las fronteras esto debido a las protestas que se tienen en Guatemala ayer veía a través de las redes sociales filas de algunos furgones, algunas unidades que traen productos a El Salvador que no podían continuar con su recorrido debido al cierre de las arterias que se tenían y se reportaba pérdidas también de algunos productos así que esto podría estar afectando en el país por el incremento de precios de productos o el desabastecimiento que se pueda tener dependiendo de aquellos productos que también se pueden perder por el tiempo que han pasado en la frontera, Ileana. Así es y esa precisamente es la situación que preocupa a los comerciantes porque pues dicen esta afectación apenas ha comenzado pero dicen qué pasará en los próximos días si se mantienen esos bloqueos internos en Guatemala de cómo puede reducirse aún más la cantidad de producto que ingresa a El Salvador y por ende pues tienen dificultades para surtir la producción de maíz, de frijol debido a factores climáticos que han venido a afectar y que pues ha dañado muchas cosechas también y que eso ha representado pérdidas para el sector y eso también podría generar algún tipo de afectación en los granos básicos así que dicen que este tema de la canasta básica sin duda que es muy importante para la población pero como ellos reiteran, esperan que los precios puedan mantenerse estables para que les favorezca a ellos en las ventas de igual forma para que los salvadoreños puedan cuidar su bolsillo. Eva, muchas gracias por tu reporte. Un saludo y nos enlazamos más adelante. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.